Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Y aquí estamos con otro nuclear, esta vez no es mía, es de un amigo mío que se llama Vloga Mío, así que un saludo crack. Y bueno, ya habréis leído el título, es una nuclear con el DSR y la cap. Creo que mata más con el DSR que la cap, aunque había un bastón de brazos que la podía haber hecho perfectamente con el DSR. Pero para asegurarse la nuclear, usaba la cap también. Que por cierto, fue su primera nuclear, aunque es un poco antigua, así que ahora tiene más. Y es que se la saca con esta zona de su primera nuclear, ¿sabes? O sea, tócate los cojones. Por cierto, no es ninguna promoción, no tiene canal, simplemente quería compartirlo, ¿eh? Y yo lo he aceptado. Y nada más, si veis algunas bajas falsas es del modo cine, así que nada. Os dejo con la canción y espero que os guste. Chau, chavales. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Estoy seco. El enemigo abatido Baja confirmada Abatido Recarga táctica Baja confirmada Abatido 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 Baja confirmada Abatido 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 Em Abatido ¡Se encargo! ¡Vamos allá! ¡Aleco!